Me sentí en familia con Ana, con Don Cheto, el Capi, que te puedo decir, todo un caballero y poder compartir escenario con personas que quiero mucho, que respeto, que admiro, así que fue una noche mágica. Feliz de estar aquí en México, en la ciudad ya dije, me quiero comprar un depa aquí, con el favor de Dios, ayúdenme por favor. Y pues nada, fue una noche mágica, cantamos, conducimos, fuimos nominadas y sabes que la que ganó se lo merece, se lo merece, Ángel Aguilar, ¿qué les puedo decir? Así que pues aquí estoy para contestar lo que me quiere preguntar. Gracias, me hizo mi mami solita. Oye, pero estás rompiendo con muchos estereotipos, estás de alguna manera pues poniendo a las mujeres que somos de otras tallas en la lengua y creo que es interesante, pero no ha sido fácil porque hay también muchas críticas. Exacto. Mira, yo me enfoco en lo que quiero hacer que es inspirar a la mujer, inspirar a la mujer como yo. Hay muchas, ¿no? Que no soy perfecta, sí quiero mejorar y hago lo posible todos los días para mejorar. En mis redes sociales comparto pues eso, ¿no? Frases positivas, también fotos donde se ve la realidad de las cosas. Que sepan que yo también soy como ustedes, las personas que nos ven, que sí canto, pero detrás de la cantante, de la empresaria, hay una mujer, pues, una mujer, una mujer real. Vas a lanzar un libro y en ese libro, yo recuerdo que hace unos meses hubo una polémica porque tu abuelita pues dijo una indiscreción de que había sido objeto de golpes por parte de que era tu pareja. ¿Vas a explicar y vas a contar todas esas situaciones en este libro? ¿Vas a ser tan transparente como siempre lo ha sido? Ustedes saben que para cambiar vidas uno tiene que ser honesta y yo soy una persona muy transparente. En este libro, básicamente, es donde termina mi primer libro, perdón, empieza este. Les voy a contar lo que ha pasado, lo que ustedes han escuchado, quizás muchas cosas no son ciertas. Ahora ya lo puedo contar como es. También voy a también reconocer mis errores porque también he cometido errores como muchas mujeres, como muchas personas. Así que voy a hablar de eso y de muchas cosas, para aclarar muchas cosas que se han dicho. Siento que me lo merezco como mujer, siento que las personas que me siguen también se lo merecen. Y pues nada, sí, se llama Invencible, el libro, y sale el día 8 de febrero del año que entra. Más, yo quisiera el aniversario luctuoso de tu mami. ¿Cómo has sido la evolución del dolor o aprender a vivir con ese dolor? ¿Sabes? Siempre, ya van a ser nueve años y todos los años se sienten igual. O sea, me dan unas ganas de llorar nomás. Aquí estando en México la siento más cerca. Todos me dicen que la quieren mucho, que tienen memorias muy bonitas con ella. Yo creo que voy a estar con mis hermanos ese día. Yo creo que lo más importante es mantenernos unidos, mis hermanos y yo. Así que es lo que vamos a hacer. Para mí eso es lo más importante, representar su legado de esa manera, de estar unidos. Muchísimas gracias, también lo de tu show de belleza. Ay, sí, mi show que se llama Lo Mejor de Ti. Y que básicamente, hombres y mujeres, lo que estamos haciendo es una transformación de adentro hacia afuera. Así que yo creo que es importante que necesitamos algo así ahorita, especialmente después de que vivimos un año tan difícil para todos nosotros, que nos afectó parejito. Y que quise hacer algo positivo, donde puedo ayudar al prójimo, porque siento que es parte de mi misión. ¿Mande? No, pasaron tips. Sí, sí, tips. O sea, sí, o sea, tenemos un coach de vida. Tenemos alguien que te maquilla, que te va el vestuario, el cabello. O sea, es de pies a cabeza, todo completo, porque es necesario, especialmente la coach de vida, que eso es muy necesario. O sea, todos, yo siento que necesitamos terapia. ¿Cómo cerramos el año, corazón? ¿Día de Acción de Gracias? En la Acción de Gracias con mis hermanos. Quiero ser con ellos, quiero celebrar la vida, quiero celebrar, pues sí, ha sido un año muy difícil para nosotros y pues estar juntos. Corazón, muchas gracias. Muchas gracias, mi amor. Con permiso. Gracias, mi amor.